En la mañana de este martes, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Real, el concejal de Deportes, de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, ha hecho un balance de su concejalía cuando se cumple un año de su nombramiento. En lo que concierne en la Concejalía de Juventud e Infancia, se ha incrementado el presupuesto y las actividades considerablemente. Este equipo de Gobierno, como ya saben, ha apostado fuertemente por las concejalías de Juventud, Infancia y Deportes como pilar fundamental de su campaña y del equipo de Gobierno. No. Hay un total de una subida en la Concejalía de Juventud e Infancia de 145.000 euros. Se ha subido la partida presupuestaria de Juventud e Infancia, una de las mayores subidas que se han hecho desde hace más de 15 años. Desde el año 2008 no se producía una subida en la Concejalía de Juventud e Infancia de 145.000 euros. En la temporada 22-23, antes de estar este equipo de Gobierno, había 4.024 niños en las escuelas. Ahora tenemos un 9,15% más de alumnos, 4.392. Tenía un total de actividades en la temporada 22-23 de 90 y en la temporada 23-24, 124 actividades. Esto es un total del gasto de un 41% más en las actividades. Hemos pasado de un gasto del anterior equipo de Gobierno de 253.000 euros a este equipo de Gobierno de 357.000 euros. Estamos hablando de un 41% más. Es la mayor subida en actividades en los últimos años también. En lo que atañe a deportes, aparte del incremento de las actividades, se ha ampliado el presupuesto en 500.000 euros. Recibiremos 500.000 euros más para seguir apostando por las instalaciones deportivas, para seguir apostando por ese plan de mantenimiento y para seguir apostando por todas las actividades que quedan por venir. Como sabéis, este fin de semana hemos tenido el CrossFit, un evento a nivel europeo, hemos tenido el FECAM, y la semana que viene tendremos el Campeonato de España y muchas más actividades que alberga la Concejalía y el Padre Mundo Municipal de Deportes. Gracias a todas estas actividades que hemos realizado en este junio a junio, contando un poco el Campeonato de España, se ha estudiado y se ha visto que el total de impacto económico de las actividades deportivas en la ciudad han sido aproximadamente de 5 millones de euros que ha dejado el turismo deportivo y las actividades deportivas por las cuales apuesta este equipo de Gobierno. 5 millones de euros que se han quedado en nuestra ciudad y que han generado riquezas que creo que vienen muy bien en esta situación y este turismo deportivo a nuestra ciudad. Nos ha adelantado, sin dar más detalles, que en el último trimestre del año habrá importantes actividades deportivas.